Bienvenidos, hoy vamos a hacer un tutorial para la instalación de un tomacorrientes con entradas USB. Para esto vamos a hacer lo siguiente, esto se va a hacer en dos pasos. Primero vamos a quitar la corriente y luego vamos a proceder a cablear y probar. Nos fijamos que en la parte posterior tenemos entradas de tierra, neutro y línea. Y en el dispositivo que viene siendo un transformador de los USB, tenemos neutro y línea. Entonces vamos a hacer un puente con unos cables y ya lo vamos a ver como la fase. Entonces iría fase con fase. Neutro, neutro. Abrimos y procedemos a colocar el puente del neutro. Ahora procedemos a colocar el puente de la línea. Fase, fase. Ahora procedemos a cablearlo. Recuerden que pueden quitar la tapa para no rayarla. Normalmente, en una caja vamos a encontrar un cable negro, que sería la fase, un cable blanco, que sería el neutro, y la tierra. Entonces vamos a proceder a instalarlo. Ya quedó bien sujeto. Vamos con el neutro. Seguimos instalando el neutro. Seguimos con la tierra. Seguimos con la tierra. Vamos a colocar la tapa y procedemos a probar. Colocamos corriente. En este caso vamos a utilizar una lámpara. Corriente. Y al mismo tiempo, vamos a utilizar una lámpara a 110. Le damos cuenta que funciona. Y también podemos probar con un cargador de celular, que es lo que a la mayoría le interesa. Lo conectamos. Y nos aparece que está cargando. Muy bien. Muchas gracias. No olviden suscribirse. 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 Gracias por ver el video.